¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos los que asisten a este curso de Historia de la Iglesia durante las edades antiguas y medias, organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, desde su sede de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Y estamos llegando a ustedes también con la cooperación del Instituto Pedro Arrupe de Miami, que está reproduciendo estas clases. En el día de hoy vamos a ver un tema pequeño y dos temas grandes. Primero es cómo los papas lograron librarse de la tutela de los duques de Italia que estaban controlando el papado durante el siglo X, el siglo XI. Luego veremos el lamentable sisma entre Oriente y Occidente, el surgimiento de la Iglesia Ortodoxa en el 1054. Y luego veremos el tema más largo del día de hoy, que es cómo el papa Gregorio VII se enfrentó al emperador alemán Enrique IV. Esta es la séptima clase y recordábamos el otro día cómo los duques del centro de Italia habían controlado el papado. Y el emperador Enrique III, llegando desde los territorios alemanes, resolvió una grave crisis en la que se veía envuelta la Iglesia Católica. ¿En qué consistía esa crisis? En ese momento había varios aspirantes al trono pontificio. En el año 1046 es que definitivamente los papas se libran de las intrigas de los duques que controlaban el centro de Italia. Y eso lo va a resolver el emperador Enrique III, nombrando y deponiendo papas. En el sínodo de Sutri, en el año 1046, él mostró claramente que el papado estaba en manos o controlado por el emperador alemán. Era un hombre con principios, pero también tenía sus intereses. Para que ustedes se den cuenta de la situación que vivía la Iglesia, se conserva una comunicación de un santo eremita al emperador, donde le dice Los papas, porque había varios, se atropellan y el uno expulsa al otro. Ejercita, pues, tus responsabilidades, Rey Enrique. En nombre de Dios Todopoderoso, encuentra un papa digno de serlo, que más valdrá tener uno solo de estos que mil de los que hoy conocemos. Es decir, está cargando al emperador con la responsabilidad de resolver este problema de la Iglesia. Y el emperador respondió. Enrique III es el ejemplo más claro de un emperador que se creía designado por Dios para hacerse cargo de todos los intereses de su pueblo. Y eso incluía la jerarquía, el papado, asegurándose que todos esos candidatos fueran aptos. Este hombre era obviamente un emperador, él no tenía formación eclesiástica, pero era un hombre decente, un hombre serio, que se daba cuenta de la corrupción que existía en muchos aspirantes al papado y sobre todo en las diversas familias que los estaban protegiendo. Y en ese sínodo de Sutri, el emperador puso orden en la Iglesia y le exigió la renuncia a tres de los papas. En uno de ellos estuvo un poco fuerte porque lo acusaba como de haber usado dinero para sobornar, etc. Hoy en día sabemos que eso no fue verdad. Enrique III nombró a su hijero de Bamberg como Clemente II. Y tanto el abad Odilon de Cluny como Pedro Damiano saludaron entusiasta las medidas del emperador, porque la gente estaba muy desanimada con esa corrupción que había entre los aspirantes al papado y toda esta caterva de nobles que andaba buscando poner su candidato en el trono papal. Enrique III nombró a Damaso también en el 1048. Y más tarde, y lo pongo en negritas, a León IX, que es el hombre que nos va a ocupar enseguida porque fue el papa durante cuyo pontificado ocurre el sisma. Aunque en realidad, técnicamente, exactamente, él ya estaba muerto cuando hay la división de las iglesias. Más tarde también el emperador puso a Víctor II. Vamos a mirar un momento este tema del sisma. El sisma del 1054. O sea, que en tiempos del papa León IX ocurre esta división entre Roma y Constantinopla. Vamos a recordar un momento algunas de las tensiones que ya habían vivido estas dos sedes. Recordarán el sisma de Acacio, que era un patriarca de Constantinopla, que tenía aspiraciones de controlar todas las sedes de Oriente. Recordemos cómo Gregorio Magno, que murió en el 604, nunca aceptó que el patriarca de Constantinopla se arrogase el título de patriarca ecuménico. Es decir, el patriarca lo que estaba queriendo hacer era decir, yo soy el gran representante de la iglesia en Oriente. Y el papa nunca aceptó eso, porque él era, él se consideraba el, diríamos, el cabeza, el primado de todas esas sedes. El concilio de Constantinopla, en el 553, por presiones del emperador, condenó las ideas de varios teólogos antioquenos, que eran rivales de la sede de Constantinopla. Con esto el emperador Justiniano pensaba agradar a la sede de Alejandría, la que tenía muchos problemas. No fue una reflexión teológica, fue más bien un motivo político lo que usó este emperador. En el siglo VII tenemos a este papa Martín V, que no aceptó que había una sola voluntad en Cristo. Se estaba negando a la voluntad humana de Jesús. Esos eran los monoteletas. Y murió Martín, porque se negó a aceptar esa doctrina. Doctrina que fue condenada en el tercer concilio ecuménico de Constantinopla. Más tarde nos vamos a encontrar con un hombre muy poderoso, León III Isáurico, un emperador bizantino que prohibió el culto a las imágenes, tratando de ganarse a comunidades cristianas que estaban muy cerca del Islam. El Islam, como saben, prohíbe todas esas imágenes. No ayudó a que hubiera una mejor relación entre Roma y Constantinopla, que los francos le dieron cada vez un mayor reconocimiento al papado. Los hermanos se involucraron en Italia desde los tiempos de Pipino el Breve, en el siglo VIII, y poco a poco fueron ellos los que consolidaron en el centro de Italia el poder del papado. Los francos se van a sentir, sobre todo con Carlomagno, muy dueños de muchos aspectos de la Iglesia. Por ejemplo, cuando el segundo concilio de Nicea condene a los iconoclastas, Carlomagno no aceptó las actas del concilio, porque primero no estaban bien traducidas, pero también dijo que no le habían consultado a él. Cuando Carlomagno sea hundido emperador en el 800, va a ser percibido con toda razón por Bizancio como una amenaza. Hasta ese momento, el único emperador que existía, diríamos, que existía en Oriente y en Occidente era el emperador de Constantinopla. Pero ahora surge un emperador en Occidente. También el papa se siente independiente de Bizancio. Ustedes recordarán que en siglos pasados, siglos V, VI, VII, los papas varias veces recurrieron a los bizantinos, al gobierno de Constantinopla, que tenía posesiones en Italia, para que los ayudaran para enfrentar la amenaza de los pueblos del norte de Italia. Pues ahora el papa, como dispone del poder de los francos, no va a recurrir a Bizancio. Se siente independiente. Y si acaso le pide ayuda a los francos, se siente protegido por ellos. Cada vez más el papado es algo, una posición apetecible. Y esto nos va a ocupar en clases futuras. Cada vez los que sean gobernantes, tanto en los territorios alemanes como en Francia, van a apetecer el papado. Van a querer que haya un papa amigable a sus intereses. Y recordemos cómo en el siglo IX hubo un sisma. El patriarca Fosio se separó. Él había quitado al legítimo patriarca de Constantinopla. El papa nunca reconoció a Fosio, le sobornó a los emisarios que el papa envió y finalmente se excomulgaron mutuamente. Todo esto porque Fosio atacaba el pretendido dominio del obispo de Roma sobre la Iglesia Universal y sus intromisiones en los asuntos internos de las iglesias de Oriente. Y ya Fosio en ese momento condenaba que en el credo que se pronunciaba en las misas dominicales o misas solemnes en Occidente, se había añadido que el Espíritu Santo procede del padre y del hijo. Filiote, ese es una I, ¿no? Y del hijo. Entonces ellos veían como una añadidura al concilio de Éfeso, que mal no recuerdo, el que prohibía cualquier otra añadidura. El cuarto concilio de Constantinopla condenó y puso fin al sisma de Fosio. De nuevo hubo comunión entre las dos iglesias. Pero ya ven que había habido todas estas tensiones que acabamos de recordar, incluyendo un sisma de un patriarca tan importante, de una figura tan importante como Fosio. ¿Cómo se veían unos a otros? Los bizantinos pensaban que los latinos eran gente bárbara, maleducada, groseros. Roma no era nada al lado de Constantinopla. La veían como una ciudad saqueada en varias ocasiones. Mucha verdad. Abades y obispos no eran más que guerreros, con una formación teológica pobre. Algo de verdad también, porque muchos obispos eran señores feudales, nombrados por los emperadores. Y gente que se afeitaba la barba, cosa que los bizantinos pensaban que era indigno de una persona que representase al Altísimo. Y en cambio los latinos veían así a los bizantinos. Los veían como cobardes, afeminados, llenos de intriga, y solo se ocupaban de sus cabellos, dicen en algún escrito. Solo los monjes no estaban casados. En Occidente oficialmente no se suponía que los presbíteros estuvieran casados. De hecho, había muchos presbíteros, una vida irregular como se verá. Y muchas dignidades eclesiásticas bizantinas estaban involucradas en las intrigas de la corte. También es verdad, pero no se puede aplicar a todos. Ya ven, esto es una caricatura, pero nos ayuda a entender un poco los prejuicios que había de parte y parte. Hubo un motivo político para la ruptura. A los bizantinos les cayó muy mal que en unas posesiones que ellos tenían en el sur de Italia y que poco a poco había ido cayendo bajo control normando, bajo control de los nobles de Italia, el Papa empezó a nombrar obispos a obediencia, bajo obediencia del Papa. Y los bizantinos siempre habían ejercido el poder. Antes habían ejercido el poder. En esta zona, que ahora pertenecía al Papa, y también en este, diríamos, la parte de abajo de la bota italiana, ellos consideraban esa área como bajo su jurisdicción. Y vieron muy mal que el Papa nombrara a obispos en esa zona. El motivo teológico era el filioque. El decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Los orientales querían garantizar que el Padre es fuente de todo. Y eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. De hecho, más adelante, en el siglo XIV y el siglo XV, en el siglo XIII ya hubo un concilio, que hubo bastante unidad en el segundo concilio de León. Pero en el siglo XV, en el concilio de Basel, Ferrara, Florencia, se va a llegar más o menos a un acuerdo teórico. No pasó al pueblo. Porque los latinos van a poder decir a los bizantinos, mira, el Padre le concede al Hijo el espirar el Espíritu. Eso es algo que también el Padre se lo concede. Pero en este momento, las posturas estaban enfrentadas, caldeadas por todos estos prejuicios, por ambiciones políticas. Además de esto, los griegos tenían una concepción más sinodal del episcopado. Es decir, más colegial. Los latinos iban siendo cada vez más centralistas. Y recuérdense, estos papas, apoyados por el emperador, se sentían muy dueños y señores. En el 1054, León IX envía a Bizancio una serie de enviados. A la verdad que escogió, eran hombres capaces, pero hay un dicho cubano que dice que eran unos come candela, eran gente tremenda. Humberto de Moyamuthier y Federico de Lorena. El emperador Constantino quería una alianza con el Sacro Imperio Germánico para marcharle a los normandios. Pero Miguel Celurario había mandado cerrar las iglesias latinas de Constantinopla. Incluso en alguna iglesia, como las hostias eran de pan ácido y los bizantinos no querían celebrar con pan ácido, en algún momento pisotearon esas hostias, cosa que fue una gran afrenta para los latinos. Si el patriarca se separaba, la iglesia de Oriente, no sería otra cosa que un conciliábulo de herejes, un conventículo de simbático, una sinagoga de Satán. Esa era la idea que tenía el Papa León IX. Cuando se separen, aquí les muestro cómo van a quedar divididas las iglesias. Occidente va a obedecer a Roma y Oriente entre los Balcanes. Hasta el día de hoy, la iglesia ortodoxa tiene una gran presencia en los Balcanes y en ese momento el Asia Menor, todo el norte, la Macedonia, el norte de Grecia, etc. El mar, el mar negro, pero eso no es nada porque enseguida la ortodoxia va a entrar por los ríos que desembocan en el mar negro, en el mar de Azov, en el mar, en el mar Caspio, van a entrar en esos ríos. Por ejemplo, el Volga que desemboca en el mar Caspio. Toda esa zona de lo que es hoy en día, la Ucrania, lo que es Rusia hoy en día, va a ser evangelizada por la ortodoxia. El cardenal Humberto, enviado de Pío Novo, era, perdón, de León, de León IX, erróneamente había acusado a los griegos de suprimir el frío que en realidad los griegos tenían toda la razón en decir, ustedes han añadido esto al crío, eso es verdad, ¿no? Era verdad lo que estaban diciendo los griegos, pero no era falso decir que procede también del Hijo. Como ustedes ven, sobre todo, si a usted le interesa este tema, lea los capítulos 14, 15, 16 del Evangelio de Juan y usted se dará en muchas cuentas, incluso el capítulo, mismo capítulo 20 de Juan, usted va a ver a Jesús expirando el Espíritu. y los latinos tenían por buenas cuentos de que los orientales no bautizaban a las embarazadas. Todo eso, la mentira también. Los legados papales le negaron a Miguel Celulario el título de patriarca ecuménico y pusieron en duda su legitimidad de elevación al patriarca. Entonces, Miguel Celulario se negó a recibir a los legados y el cardenal enviado por León IX le respondió publicando su diálogo entre un romano y un constantinopolitano en el que se burlaba de las costumbres griegas. El legado papal escomulgó al patriarca Celulario mediante una bula que depositó el 16 de julio de 1054 sobre el altar mayor de la iglesia de Santa Sofía. O sea que no podía haberlo hecho de manera más solemne ni el lugar más sagrado. Ahí depositó la bula. La excomunión condenaba al patriarca Miguel Celulario por ocupar indignamente su sede patriarcal difundir doctrinas heréticas y lo entregaba al poder de Satanás. Sacudieron el polvo de su sandalia aquellos legados de León IX. Y por su parte Miguel Celulario hizo una reunión de varios obispos metropolitas que son sede es decir arzobismos y condenaron a los heraldos romanos. El patriarca de Constantinopla es el auténtico representante de la ortodoxia y el papa fue excomulgado después de quemar la bula papal. Un intento de mediación a partir del patriarca de Antioquía acusando a los latinos de abusivos fueron muy duros ciertamente fueron exageradamente severos pidiendo la calma pero tanto los intentos futuros serán rechazados por el pueblo y el clero de Constantinopla y estas iglesias de habla griega. Quiero adelantar que en la clase próxima vamos a ver uno de los hechos más lamentables de la victoria de la iglesia va a haber una cruzada que en lugar de atacar a los musulmanes va a atacar a los griegos una cruzada católica de modo que eso va a ser todavía más lamentable los griegos creían representar la herencia cultural viva de Grecia y en eso tenían toda la razón ellos tenían un pensamiento teológico mucho más vigoroso que el que tenían los latinos y Constantinopla era hasta en ese momento una ciudad nunca vencida tenía ese privilegio hubo un arzobispo de Nicomedia que más tarde decía que es verdad que Roma tenía un lugar honorífico entre los cinco patriarcados pero era un primus inter pares o sea era el primero entre iguales y que estaba usurpando una monarquía que no correspondía a su oficio que hace y deshace sin consultar a los otros obispos que ven la concepción colegial del episcopado que no debía gobernar nuestras iglesias a su antojo que no somos esclavos sino hijos decía Niceta algo de razón lleva también él la comunión duró hasta el pontificado de Pablo VI hoy en día San Pablo VI y Pablo VI abrazó al patriarca Tenágora el 5 de enero de 1965 en Jerusalén y posteriormente ambos suscribieron una hermosa declaración lamentando las palabras ofensivas y el clima de incomprensión que fue el origen de la ruptura o sea que esas excomuniones que están levantadas pero lamentablemente la división permanece aquí vemos el abrazo del 5 de enero de 1965 y una anécdota bonita le preguntaron a Tenágora usted ha querido a Jerusalén cuando se encontraron en Jerusalén dice que el patriarca Tenágora dijo para decir buenos días a mi querido hermano el papa hace mucho que no nos hablamos hace varios siglos que las sedes no se comunicaban y usted ve ahí la flechita le indica los territorios donde se practica el cristianismo ortodoxo en nuestros días toda la extensión de Rusia varios países eslavos hay Ucrania es el que más destaca pero también está Grecia por supuesto y otros otros países de los Balcanes y aquí le doy una una noticia mañana le van a dar un doctorado honoris causa al patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé I mañana 21 de octubre del 2020 le van a dar le van a conceder ese título honoris causa pues este es el lamentable sisma que ocurre en tiempos de un papa León IX que se sintió bien apoyado y él ya estaba muerto cuando ocurrió y ahora vamos a volver a nuestro tema de cómo estos papas que surgen con apoyo de los emperadores alemanes se van a sentir cada vez más dueños de su misión por ejemplo aprovechando que el emperador aquel Enrique III que había arreglado tantas cosas había fallecido rápidamente el papa Nicolás II hizo aprobar un decreto que limitaba la elección del papa a los electores de los cardenales que eran obispos dignatarios eclesiásticos con una especial vinculación con la sede romana al principio eran personas clérigos que presidían parroquias de Roma o sedes episcopales cercanas etcétera que pretendía Nicolás II por una parte descalificar la elección del antipapa Benedicto X cuya elección había sido aprobada por un partido que no quería cambios en la iglesia por ejemplo la familia túzcula los túzculos habían elegido su papa sin contar con nadie porque ellos tenían poder pero no era una elección aprobada ni por el clero ni por el pueblo y por otra parte Nicolás II dejaba establecido que su elección había sido canónica pues había sido elegido por cinco de los siete cardenales obispos había también cardenales párrocos vinculados a la sede de Pedro Enrique III como dije había fallecido y después de este decreto los papas serían electos por los cardenales juventos Nicolás II reconocía al emperador un derecho como vago y determinado sobre quién fuera electo papa no lo dejó muy claro como lo había dejado por ejemplo Otón I Otón II etc Otón I sobre todo lo que llamaban el privilegio de Otón él va dejando esto en el aire esa elección del papa por los cardenales luego sería confirmada por el resto de los cardenales y por el clero de Roma pero desde su elección el papa tenía todo el poder no tenía que estar en Roma para ser electo ni tenía que formar parte del clero romano y se hacía de nuevo una vaga aducción a la aprobación del emperador ¿Aceptaría el emperador alemán la nueva alianza del papa con los normandos del sur de Italia? O sea cada vez más el papa no solo era amigo del emperador sino ahora era también amigo de los normandos que eran un poder rival de la presencia alemana en Italia ¿Se mantendría la comunión con los obispos alemanes? Por ejemplo Nicolás II obligó al arzobispo Guilo de Milán a aceptar el anillo que el papa le confería declarando simoníaco el que le había dado el emperador lo que le estaba diciendo es el emperador no te puede nombrar a ti obispo ¿Quién decidía? ¿Quién debía otorgarle sus poderes a los obispo? Y es ahora que nosotros entramos diríamos en el punto más importante de la clase de hoy Gregorio VII es San Gregorio VII un valiente luchador por la libertad de la iglesia hemos visto como hasta ahora primero la iglesia estuvo muy controlada por las familias nobles de Italia luego en tiempos de octubre primero y sucesores se va librando de esa tutela de nuevo en el siglo XI tenemos esta crisis del sínodo de Sutri donde Enrique III tiene que deponer a tres hombres que pretendían ser papa y poner entonces a su papa y ahora Gregorio VII quiere dejar muy claro quién es que debe nombrar los obispos y cómo debe conducirse su clero este hombre está muy marcado por su vivencia en Cluní podía la iglesia seguir dependiendo de los emperadores convenía esa preeminencia de los emperadores en la iglesia antes había dos poderes papa y emperador se había roto el equilibrio peligraba la libertad de la iglesia les decía que los monjes de Cluní cuyo monasterio comenzó en los inicios del siglo X independiente de toda tutela de noble y de obispo ellos crearon un movimiento de reforma todo monasterio que se afilió a Cluní compartió esta idea de que había que renovar la relación entre la iglesia y el estado le hace el emperador Cluní poseía protección y libertad claro dependía directamente de la santa sede elegían libremente al abad vivieron las reglas de San Benito cuidaron de sus celebraciones litúrgicas y tuvieron la suerte o la dicha o el factor de que varios de sus abades primero duraron muchísimo 30-40 años con lo cual se garantizó la continuidad de sus opciones ellos encararon el peligro de que la vida espiritual se volviese mundana mucha gente se inclinaba a la buena vida y estos monjes se sintieron responsables de la cristiandad porque estaban en relación con toda una red de monasterios en algún momento más tarde habrá más de mil monasterios afiliados a Cluní ellos oraban por toda la cristiandad su consejo lo buscaron emperadores y reyes fueron hombres de letra y de ciencia en el siglo XII 3.000 comunidades eran parte de la asociación y otras familias religiosas también irradiaron su influencia espiritual y aquí vemos ya una tensión los cluniacenses eran reformistas antifeudales no querían al señor feudal controlando las iglesias ni tampoco la nobleza terrateniente y en todos los conflictos estuvieron de parte del papa los monasterios tradicionales alemanes en general no apoyaban la reforma como muchas veces el emperador o había nombrado los abades o le había dado una serie de privilegios y de recursos siempre estuvieron de parte del emperador y en contra del papa cluniac no tuvo una influencia directa en lo que vamos a estudiar ahora la llamada querella la pelea de las investiduras el conflicto de las investiduras ellos no adoptaron medidas extremas no favorecieron la pretensión papal de ser el poder supremo ni la cruzada o la misión cristiana la cruzada empezaremos a verla en la próxima clase la clase siguiente pero ellos insistieron en la profundización de la vida cristiana en que se tomara en serio los criterios de la religión en la vida pública apoyaron la posición de la iglesia y del papa ante el mundo combatieron abusos existentes y cluniac fue preparando el terreno como hacen los campesinos que van removiendo la tierra cluniac preparó el terreno con los papas de enrique tercero la reforma llegó al papado como el alma domina el cuerpo así también la iglesia debía estar por encima del estado los papas nombrados por enrique tercero fueron reformistas y este león noveno que ya hemos visto en el sisma defendió su primacía quien era este hildebrandon que llegó a ser gregorio séptimo fue educado en un monasterio y era un hombre de un carácter muy fuerte perro damiano el mismo también un gran hombre de iglesia le decía el satán santo parece que era un hombre de un carácter bastante fuerte y cuando depusieron a gregorio sexto que fue uno de los tres papas que propuso enrique que depuso enrique tercero él va al exilio con este papa con gregorio sexto más tarde muerto el papa para el cual él servía viste el hábito croniacense y león noveno lo llama a roma para que sea su asesor cuando muere humberto de silva cándida y de brando se convierte en el líder de la reforma cuáles eran los frentes en los que pelearon estos estos reformadores sobre todo encabezados por y de brando primero no aceptaban que los presbíteros se casaron había que vivir el celibato sin engaño y con sinceridad no aceptaron que se negociara con los sacramentos había toda una tendencia en la iglesia de andar pidiendo dinero y contribuciones forzadas muchas veces a gente pobre por la eucaristía por bendiciones etcétera era un tráfico lo que había y miren este tercer punto no aceptaban que ningún señor feudal ni emperador ni noble ni rey nombrara obispos los obispos tenía que nombrarlo a sede de Pedro o por lo menos ser electo por el clero de determinada catedral y confirmado por el papa para los reformadores el emperador o el rey no era más que otro laico más es decir los reyes que se sentían la gran cosa porque eran ungidos y carlomagno a veces que decía yo también soy un ungido o Tom primero que también dijo yo también soy un ungido ahora con Gregorio VII se le está diciendo miren usted tiene mucho poder usted es una persona respetable pero usted es un laico y usted tiene que obedecer lo que disponga la jerarquía Gregorio VII elaboró un documento curiosísimo es largo está en internet enterito pero no lo voy a resumir todo aquí pero vamos a recoger como los puntos más importantes de ese documento primero el papa es el jefe supremo de la cristiandad puede intervenir en los derechos de los obispos está por encima de reyes y emperadores porque el papa tiene el poder supremo los puede destituir a cualquier emperador por motivos éticos y religiosos que nadie puede revocar su palabra y que solo él puede hacerlo que nadie lo puede juzgar es un principio que marcó toda la edad media ya venía de antes ¿no? prima sede anemine judicato nadie puede juzgar la primera sede de la iglesia que nadie ose condenar a quien apele a la santa sede eso era algo que en la antigüedad se tenía se respetaba mucho por ejemplo ustedes recordarán en el nuevo testamento cuando paulo que era ciudadano romano pablo de tarso apela al césar nadie lo tiene nadie lo puede tocar es el césar que lo tiene que juzgar porque él es ciudadano romano que las causas de mayor importancia de cualquier iglesia deben ser sometidas a su juicio dirá gregorio séptimo que puede deponer en establecer a los obispos aun fuera de una reunión sinodal que no debe ser considerado católico quien no está de acuerdo con la iglesia romana esto va a tener consecuencias más tarde que el pontífice pueda absorber a los súbditos del juramento de fidelidad respecto a los inicuos es decir un emperador inicuo el papa puede decirle a sus fieles no tienen que obedecer a este hombre bueno pues ya está el escenario hemos visto como de un lado tenemos a gregorio séptimo y ahora del otro lado tenemos a enrique cuarto que se ha metido a elegir obispo de milán en el 1072 el hace rato que el papa ha dicho que eso no se puede hacer bueno pues él él elige a este obispo de milán ignorando la prohibición papal el papa lo amenaza con excomundarlo le retira todo derecho de nombrar obispos y se acababa con ese principio de orden de la iglesia ottoniana ustedes recordarán en clase pasada como otón primero que era un hombre también serio decente tuvo varias rebeliones en su reino otón es un personaje del siglo X pues este otón primero queriendo evitar esas disputas políticas etc primero nombró familiares en los cargos importantes pero luego los familiares se rebelaron también y lo que hizo fue darle esos cargos importantes a hombres que él nombró obispos o sea que él le dio el nombramiento episcopal y le dio la posesión de territorio que le correspondía eran obispos que regían territorio eso va a durar en Alemania así como se lo estoy diciendo hasta los tiempos de Napoleón Bonaparte cuando Napoleón invade la margen oriental del ring y toda esa zona eso va a durar hasta esa época bueno pues el papa está destruyendo esas bases que no acepta y el papa depuso al emperador Enrico VIII libera a los súbitos del juramento de fidelidad queda desacralizado el imperio el papa depone al rey y le quita la obediencia ¿no? ¿qué sucede? que había nobles que ambicionaban el cargo de emperador y también que se dan cuenta que si el papa excomulga a este hombre se va a caer toda la actividad económica y la política quede en entredicho lo amenazan de esta manera si antes de un año no consigues que el papa te libere de la excomunión tú serás destronado y vamos a nombrar a otro o sea que se ve en un momento muy difícil este este emperador y el hombre calculó que le salía más negocio buscar que el papa lo perdonase y dice que nadie debe juzgar el interior de una persona pero lo que mostró Enrique IV no es que él estaba arrepentido sino que él estaba preocupado calculando qué le podía pasar por su parte Gregorio avanzaba hacia el norte de Italia y Enrique bajaba hacia el sur buscando entrar en Italia el papa al papa le impiden el paso los obispos lombardos que eran fieles al emperador y se refugia en el castillo de la condesa Matilde de Tuzcia Toscana mientras tanto Enrique viene bajando los alpes con su esposa su hijo y un séquito va vestido con el sallo dependiente llega a Canosa donde estaba el papa en un castillo y espera tres días en la nieve a la puerta del castillo en enero de 1077 no lo dejan entrar y ahí este dibujo este cuadro nos muestra el momento en que lo van a dejar pasar por fin él se somete le pide perdón a Gregorio VII puesto que la condesa y el abad Hugo de Cluny su padrino de bautizo habían intercedido Gregorio VII le perdona pero mantiene que él no puede nombrar obispo y condena esa práctica Enrique IV regresa a Alemania y el papa no puede cruzar para Alemania a explicar su posición etcétera él no pudo cruzar Enrique IV se presenta perdonado en Alemania y hace creer que el papa le aprueba toda su política es decir que va a seguir nombrando obispos los nobles se sienten traicionados por Gregorio VII nombran otro emperador viene a la guerra civil y matan al candidato rival y Enrique IV queda vencedor ya ustedes se imaginan lo que va a pasar Enrique IV pasa a la ofensiva y esto lo vamos a ver cada vez va a ser más frecuente nombra un antipapa un antipapa rival Gregorio VII no es papa según el emperador y avanza con tropas hacia Roma y la sitia entra en Roma en marzo de 1084 este emperador Enrique IV de Alemania por su parte Gregorio se refugia en el castillo del Santo Ángel y mientras tanto Clemente III corona emperador Enrique IV pero el papa pide ayuda a sus amigos normandos del sur de Italia fíjense que aquí es triste decirlo pero es que hay una mezcla de problemas religiosos con intereses políticos y claro los normandos que tenían grandes ambiciones esto lo vamos a ver muchas veces en la clase próxima cuando veamos a los cruzados luchando por la fe en tierra santa pero luchamos también por posesiones temporales y más tarde cuando veamos a los nobles del norte de Francia persiguiendo a los herejes del sur de Francia que eran cátaros se les decía cátara esta gente si luchaban por la fe dicen ellos pero le interesaba mucho la tierra y los territorios que ellos conquistaron y también cuando veamos a los reyes de Francia protegiendo al papa sí pero lo que querían es que el papa fuese una ficha que ellos manejaban a su antojo y los papas van a vivir en Avignon Francia ahí se mezcla lo político con lo religioso y estos normandos van a apoyar al papa van a apoyar al papa y ponen en fuga a las tropas imperiales y de paso saquean Roma durante varios días usted se imagina cómo se sentirían los romanos es decir el papa les ha traído a ellos esta desgracia y hay una rebelión y el papa tiene que huir de nuevo para salvar la vida muere en el exilio y dice que antes de morir dijo amé la justicia odié la iniquidad y por eso muero en el exilio este es el año 1085 fíjense es que siglo XI este que hemos visto veíamos primero en el sínodo de Sutri si mal no recuerdo en 1046 a Enrique III de Poniembos tres papas luego vimos en este mismo siglo en el 1054 las iglesias de Roma y Constantinopla separándose y ahora vemos a este hombre Gregorio VII que trató de reformar la iglesia muriendo en el exilio y en este mismo siglo 10 años más tarde en la clase próxima vamos a ver la primera cruzada la convocatoria la primera cruzada convocada con la esperanza de que al ayudar a los cristianos de Constantinopla tal vez vuelvan a la unidad bueno pues aquí tenemos a Gregorio VII muriendo en el 1085 abandonado de todos no fue un innovador Gregorio VII lo que hizo fue un hombre que quiso que que se viviera que se viviera todo lo que lo que competía a la dignidad del Papa de un obispo de un presbítero de la iglesia ¿no? ya antes de Gregorio VII usando esa teoría de aquí hay dos espadas que salen en el Evangelio de Lucas ¿no? ya antes se creía que una espada la empuñaba el emperador y la otra el Papa pero los canonistas de Gregorio VII decían el Papa tiene las dos espadas la iglesia empuña también la espiritual y presta la temporal al emperador para que la use en nombre de la iglesia y a su favor fíjense esta es una nueva idea ¿no? o sea que el Papa es el dueño de las dos espadas esta pelea continuó aún después de la muerte de Gregorio VII y fíjense que solución tan original la del Papa Pascual II llega a un acuerdo con el emperador Enrique V mire en qué consistía el acuerdo tú no vas a nombrar ningún obispo ningún obispo sea señor feudal sometido a tu mandato y te vamos a devolver a ti todas las posesiones y propiedades que nos has dado pero tú tienes que renunciar a nombrar ningún ningún obispo y ningún cargo eclesiástico se lo voy a repetir porque esto es un acuerdo increíble Pascual le dijo mira yo te devuelvo todo lo que tú nos has dado la iglesia te va a devolver todo lo que tú le has dado y pero tú no nos vas a nombrar ningún obispo ni ningún cargo eclesiástico por supuesto mucha gente obispos sacerdotes monjes etc se pusieron el grito en el cielo contra este intento de acuerdo de Pascual II lo veían como ingenuo e irrealizable quédense con esto en la cabeza puede los puede los cristianos esperar una iglesia pobre puede los cristianos esperar que haya un clero pobre puede los cristianos esperar que haya un papa que viva estas cosas profundamente eso se va a quedar pendiente en la iglesia y lo vamos a ver antes de que termine este curso vamos a ver esa situación por fin se va a llevar se va a llegar a un acuerdo en lo que se llama el concordato de Worms de el 1122 1122 va a traer un respiro esto fue esto fue un acuerdo tan grande un acuerdo tan grande que el papa Calixto II para darle oficialidad a ese acuerdo va a convocar el primer concilio que se convocaría en occidente todos los concilios anteriores habían sido en oriente y ahora el papa va a convocar un concilio en occidente se recordarán Nicea Constantinopla I Éfeso Calcedonia yaban 4 Constantinopla II Constantinopla III Nicea II Constantinopla IV ahí están los concilios de oriente todos esos concilios que yo les acabo de mencionar se celebraron en oriente ahora se llega a un acuerdo y el papa se siente obligado ¿para qué? porque mire el acuerdo a que se ha llegado el rey le va a dar la investidura temporal es decir si al obispo le toca un territorio si le toca algún cargo político que es canciller es encargado de lo que sea eso se lo da el rey el rey le va a dar bienes y derechos seculares materiales ligados al mundo y eso se va a simbolizar con la entrega de un cetro el rey le va a dar un cetro al obispo pero es a la iglesia que le toca elegirlo canónicamente y eso se va a simbolizar en la entrega del anillo y del báculo puede ser antes de la consagración o después de la consagración pero como quiera es a la iglesia que le toca fíjense que paso tan importante en este curso de historia de la iglesia este es un punto que va a quedar muy claro claro que esto se va a arreglar más tarde van a llegar a un acuerdo entre papas y reyes de esta manera el papa va a nombrar obispos entre tres personas que los reyes proponen a esas propuestas eso va a venir por ejemplo cuando julio segundo le conceda a fernando el católico lo que se llama el patronato regio a comienzos del siglo XVI por ejemplo para la sede de Santo Domingo etcétera se va a usar esos privilegios para esas sedes episcopales porque el papa le va a conceder el patronato regio tanto a los reyes de España como a los reyes de Portugal como a los reyes de Francia etcétera ellos van a tener ese derecho pero ahora queda claro que es el papa el que nombra los los obispos y tenemos entonces el primer concilio de Letrán laterano Letrán se llama así porque el papa tenía un palacio que se lo regaló Constantino al papa Silvestre que era de la familia Laterani y como se reúne ahí el concilio pues se llama concilio de Letrán yo creo que ha habido cinco concilios en Letrán cinco este es el primero en el 1123 para ratificar lo que acabamos de ver que es el concordato de Watson el concilio aprobó ese acuerdo hay que saber que varios papas se enfrentaron a los emperadores por ejemplo es famoso el enfrentamiento con un personaje que va a salir en la clase próxima vamos a ver este hombre que era un hombre muy pintoresco este Barbarroja Federico Barbarroja de la familia Hohenstaufen pues este señor se enfrentó al Papa Alejandro III en un nuevo conflicto entre el Imperium y el Sacerdotium el Imperium y el Sacerdotium porque el emperador pretendía dominar sobre el Papa el emperador le nombró cuatro antipapas sucesivamente a medida que se moría uno le nombraba otro y hubo varios enfrentamientos y batallas muy importantes por ejemplo la batalla de Leñano donde Barbarroja fue derrotado fueron enfrentamientos sangrientos terribles entre cristianos entre católicos otro gran personaje es Federico II también de la dinastía Hohenstaufen este hombre es un personaje del siglo XIII murió en el 1250 lo veremos en la próxima clase porque este señor también fue cruzado a su manera era un señor brillantísimo y se entendió con los musulmanes este hombre hablaba árabe fue criado también por gente que hablaba árabe por su valiente lucha en pro de la libertad de la iglesia Gregorio VII fue canonizado por Pablo V en el siglo XVII los potífices impusieron su autoridad por medio de sínodos en Roma fuera de Roma por medio de legados fueron la apelación de las elecciones episcopales contradictivas la curia romana castigaba y sustituía a los obispos y su inicio y desde entonces los metropolitanos recogen un pedacito de tela de lana que el papa les entrega como signo de que ellos son pastores porque el gran el pastor principal los encarga de un rebaño los encarga de una diócesis desde el siglo XII los metropolitanos deben prestar particular juramento de obediencia y tienen que presentarse en Roma en una visita que se llama ad limina apostolorum es decir van a llegar hasta donde llegaron los apóstoles hasta las tumbas de los apóstoles ellos van a ir a donde están las tumbas de los apóstoles que es miríamos lo que nos queda de los apóstoles y eso existe cada cierto tiempo por ejemplo el episcopado dominicano entero tiene que ir a Roma a presentarse ante el papa a decirle cómo están las cosas en la iglesia ante él desde esa época ya el clero no estaba sujeto a la influencia de reyes y de príncipes cada vez más el clero va a ser una corporación supranacional directamente sometida a la jerarquía de la iglesia universal y en el siglo próximo lo veremos también en este curso en el siglo 13 van a surgir dos grandes órdenes mendicantes que harán un gran aporte a la vida de la iglesia los franciscanos y los dominicos van a ser el ejemplo diríamos de orden supranacional de orden aprobada por el papa con una vida con una autonomía propia con una iniciativa propia cada vez más los reinos los reyes los emperadores se dan cuenta del gran provecho que sería controlar el poder político y cada vez más financiero del papado puesto que hay una serie de contribuciones que hay que darle al papa muchos reinos querán controlar el papado y ahí están las claves cuántos cardenales controla tal reino y quién va a resultar electo en el cónclavo quédense con este tema porque antes de que termine este curso estas dos preguntas nos van a ocupar a nosotros la próxima vamos a ver las cruzadas pero más tarde ya estaremos viendo las órdenes mendicantes intrigas para elegir papa y en la última clase de esta primera parte de este curso que esperamos continuar más adelante vamos a mirar también esas ambiciones de los reinos de Europa por controlar el papado el tercer concilio de Letrán en ese mismo siglo el primero fue en el 1123 pues el tercero en el 1179 estableció que es necesaria la mayoría de dos tercios para ser electo papa y desde el siglo XIII los cardenales tienen que sesionar bajo llave un clave hasta que elijan papa eso viene porque hubo a veces elecciones papales que duraron muchísimo o sea que no es que estaban reunidos todo el tiempo pero no lograban reunirse se separaban volvían otra vez volvían a separarse y entonces ellos pues pasaron esta ley esta norma que para que tengan más libertad los cardenales que estén reunidos eligiendo papa pues se van a reunir bajo llave controlando quien entra quien sale muy pronto la agenda del rey de Francia va a ser como lograr que el papa sea un peón del del rey de Francia por lo menos una ficha del rey de Francia para usarlo a su antojo y según sus esquemas y lo grande es que lo va a lograr en el siglo XIII lo grande es que va va a poder lograrlo en ese en ese siglo nosotros vamos llegando al final de esta clase pues en esta hora que hemos estado aquí hablando entre nosotros yo quiero hacer como un pequeño resumen y mirar un poco hacia adelante fíjense como en esta clase hemos visto como con el apoyo de los emperadores alemanes el papado ha logrado la libertad de los señores feudales de los condes etcétera del centro de Italia pero cada vez más la iglesia ha caído bajo la tutela de los emperadores alemanes y hemos visto entonces como el papa Gregorio VII enfrentó al emperador Enrique IV y aunque él no lo logró en su vida más tarde Calixto II va a lograr un entendimiento en el concordato de Worms 1122 donde se deja claro quién es el que nombra a obispo y qué papel le ocupa al emperador respecto de los cargos que tenga ese obispo que todavía por mucho tiempo muchos obispos serán señores feudales con tropa con recursos con dinero etcétera con muchas posesiones van a ser figuras muy muy importantes en todos los reyes y también vimos en la clase de hoy la lamentable división de la iglesia el sisma del 1054 que no hubo nada parecido hasta la reforma protestante que va a ser todavía peor esa división pero esta es como la gran división que nos entristece hasta el día de hoy y ahora entonces podemos mirar hacia adelante ustedes se dan cuenta como la amenaza musulmana le va a ofrecer al papado una gran oportunidad de ayudar a Constantinopla Constantinopla se va a ver muy amenazada porque los musulmanes en este caso turcos seryúsidas habían aceptado el islam van a invadir el Asia Menor y van a derrotar las tropas imperiales en la década de los 70 de los 1070 y pico se creo que es como 71 por ahí en Mansiquerta van a derrotar a las tropas del imperio de Constantinopla y entonces cuando el emperador se vea que tiene tan cerca la cimitarra musulmana va a mandar una embajada al papa en este caso Urbano II y le va a decir santidad ayúdenos mándenos recursos y el papa va a convocar en el año 1095 en Clermont Francia va a convocar una cruzada esto va a cambiar la historia de Europa y en cierto sentido la historia de la humanidad va a ser uno de esos procesos que va a durar hasta el 1291 más o menos va a haber actividad fuerte cruzada y eso va a traer muchas consecuencias para la vida política comercial cultural de Europa pero ya ese es otro tema tema también que va a tener sus momentos tristes por todo lo que tiene de violencia y también por lo que tiene de intereses económicos groseros y burdos terribles económicos y políticos por ejemplo de Venecia tratar de controlar el comercio a través de Constantinopla etcétera pero eso ya nos va a ocupar en la próxima clase por su atención muchísimas gracias que sigamos viendo en estos cursos de historia de la iglesia durante las edades antiguas y medias organizados por la facultad de ciencias y humanidades de esta pontificia universidad católica madre y maestra con el apoyo del instituto Pedro Arrumbe de Miami muchas gracias hasta otra vez de la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video.